Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este martes, martes 2 de abril, 2 de enero, iniciando el año, para muchos apenas, este es el primer día ya de que se despiertan temprano, el día de ayer, todavía no, a lo mejor todavía no se durmió, pero no escucharon el programa, les saludamos con muchísimo gusto a ustedes, Se sintoniza a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina la señal para todo el país, bueno pues para todo el mundo a través de internet. Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Pastor, bien, ya listos para compartir de la palabra y dándole gracias a Dios porque nos permite un día más de vida. La verdad es que sí, tenemos que ser agradecidos con Dios por el privilegio de vivir un día más de vida. Ayer yo enviaba un mensaje a una persona que cumplió años, nació en un primero de enero y le decía, más o menos así, hay que darle gracias a Dios por un día, por un año más. Entonces, yo le decía, es mejor sumar que restar. Sumar un año de vida es sumar un año de experiencia, es sumar un año de aprendizaje. Es esperar que lo que viene va a ser mejor. Y ojalá usted también este año 2018 sea un año para sumar, no para restar, no una hoja del calendario que usted quiera quitar y arrancar, sino que sea la que quiera guardar. ¿Por qué? Porque las maravillas del Señor las verá en este 2018. Se lo decimos de todo corazón y esperamos que así sea y que usted lo entienda porque de que sea y se cumpla eso, usted tiene mucha responsabilidad. Lo decíamos el día de ayer, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de que este año sea un año de bendición por nuestras decisiones. Nuestras decisiones y nuestra actitud es lo que va a hacer que sea un año bueno o un año malo. Así que mi estimado Rigo Sacks, ánimo, buen día. Buen día, muy buen día. Ya saludamos a todos los que ya están sintonizando la estación en Radio Fórmula Morelia. Bienvenidos y agradecido y pues estrenando misericordias junto con el nuevo año. Bendiciones. Así es. Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Pastor, muy buenos días. Pues aquí también echándole todo el power, esperando la palabra de Dios y con la actitud a todo lo que da. Dios es bueno. Nuestros teléfonos para que nos llamen. Es el 324-4466, repito, 324-4466 en cabina y en WhatsApp, 4433-2505-68. Ok, y márquenos directo o envíenos en WhatsApp y con mucho gusto vamos a orar por esa situación por la que usted está pasando o por esa situación que usted va a pasar porque es mejor la oración preventiva. Yo lo he dicho, yo lo he dicho, son mejor las vacunas que curar la enfermedad. Sí, 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 porque si usted se cura en salud, la verdad es que no le duele tanto. Pero cuando ya está la enfermedad, wow, ahí está el problema, es mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. Sí, entonces, igual, igual en la vida espiritual, ore antes, no cuando ya está en la laguna, no cuando ya está ahogando, no, 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 ore antes. Cráeme a Dios, Señor cuida, guárdame, bendíceme, ayúdame, sí, encomienda al Señor tu camino, sí, y Él hará. Lo decíamos el día de ayer, sí, confía en Él, haz el bien, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, las peticiones, los deseos, los propósitos que tú tienes. Él te ayudará a salir adelante en tus propósitos. ¿Por qué no empezamos orando y encomendándonos a Dios, pues, entonces? Padre, te damos gracias en esta mañana por este día que nos permites vivir. Gracias por la vida de cada uno de los radioscuchas que hoy disponen, Señor, su corazón, su tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Te pedimos perdón en nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y en este día, Señor, nos des revelación a través de tu Espíritu Santo, para que esta palabra que se va a compartir la podamos entender. Ábrele, Señor, nuestro entendimiento. Quita, Señor, todo estorbo. Y baja, Señor, que baje esa palabra a nuestro corazón y poderla aplicar a nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues, felicidades a todos los que cumplen años. Felicidades a usted que ya va a trabajar. Deseamos aquí fuera del aire que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Dijo en el grito del batey, en el Salmo 180, versículo 2. Pero, mire, la verdad es que trabajar es un privilegio también. Y más cuando trabajamos para Dios, ¿no? Es un verdadero privilegio. Entonces, estamos contentos esta mañana. Yo espero que usted también, que hace un poquito de frío. Sí, es cierto, hace un poquito de frío que no estamos acostumbrados a levantarnos temprano porque esta semana de vacaciones, o algunos siguen de vacaciones, ¿eh? Porque somos especialistas en esto de los puentes vacacionales y van a entrar hasta el día 8, me decían. Pero bueno, si usted ya se va a trabajar, le acompañamos esta mañana con la Palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, con la alabanza para nuestro Dios Poderoso. Así que vamos a estudiar la Palabra que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón en el capítulo 11 de San Juan. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención porque San Juan es un especialista en presentar a Dios, a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor. Sí, de hecho, gran parte del propósito del Evangelio de San Juan es que nosotros reconozcamos que Jesucristo es Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Este es el propósito, la idea central de todo el Evangelio de San Juan. Por eso Él no describe genealogías, no escribe muchas cosas. Escribe muy, pero muy interesante todas las señales similares que describe. Solamente son siete. Él describe también los gran Yo Soy que usted ya nos ha escuchado y usted ya conoce. Entonces, es interesante qué dice acerca de este evento tan trascendental en la vida de una familia. De una familia que le amaba y que era amada por Dios también. ¿Qué dice ahí el versículo 1? Dice, estaba enfermo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Ok, dice, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Wow, mire, empieza describiendo un caso como el que muchos, por el que muchos pasamos, ¿no? Ese caso es que la enfermedad, un problema, cualquier situación es mera coincidencia con nosotros. O sea, es mi problema. Es decir, no, yo no tengo un problema, yo tengo cientos de problemas, ¿sí? Yo he oído decir, ¿no?, lo que dicen allí en Inglaterra. Yo no he estado en Inglaterra, pero dicen ellos que cuando están allí en una taberna, o le llaman un bar, ellos se encuentran con que alguien dice, híjole, yo tengo un problema. Y todo el mundo aplaude. Y todo el mundo aplaude, ¿por qué? Porque dicen, un problema, wow, este ya va de salida. ¿Por qué? Porque todos tenemos muchos problemas. Por eso se emocionan todos los demás. Un problema. Solo uno. Solo uno, sí, 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 sí. Entonces, muchos de nosotros tenemos uno o varios problemas. Y dice que Lázaro estaba enfermo. Esta familia tenía un gran problema. Lázaro estaba gravemente enfermo, ¿sí? ¿Por qué sabemos que estaba gravemente enfermo? Pues porque se murió. Se murió. Se murió. Estaba grave. Es más, estaba agonizando. Ya estaba en las últimas. O sea, ¿qué pasó allí? No sabemos de qué estaba enfermo. Pero algo grave tenía. Y dice, y entonces María, dice, habla, la familia, eran Marta, María y Lázaro. Sí, sus hermanas. Sus hermanas. Y dice, y para describir quién era esta María, dice, fue aquella, dice, que derramó, que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Limpió sus pies con los cabellos de ella. Se agachó, ¿sí? Se postró ante Dios. ¿Sabe qué es eso? Reconocerle es la autoridad y que Él es Dios. Adoración. Adoración. Eso es reconocer. Adorar es reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios. Reconocer que Él está sobre nosotros y que Él tiene el control de nuestras vidas. Y por eso cuando le adoramos, estamos junto a la presencia de Dios. Y esta mujer, María, dice que ella, bueno, en la parte del Evangelio donde se describe esto, que fue y rompió un... Perfume caro. Un alabastro. Alabastro. Con un perfume muy caro. Y ¿te acuerdas qué dijo Judas? Si lo hubieran vendido. Mejor lo hubiéramos vendido, dice. Lo están desperdiciando ahí para los pies, dice. Diciándoselo a los pies. Pero ¿sabe qué? Eso es honrar. Eso es honrar. Estaba adorando, pero estaba honrando a Dios. Ella estaba viendo al Señor Jesucristo, pero ella sabía que Él era Dios. Porque la adoración sólo es para Dios. Para Dios. Y le estaba dando lo mejor que ella tenía. Uno no puede... Lo más codiciado. Sí. Sí. Uno no puede... O no debe adorar. Sí. Porque sí podemos. Pero no debemos adorar algo que no sea Dios. O alguien que no sea Dios. Sí. Porque muchas veces hay personas que adoran las cosas. Que adoran, vamos a decir, las personas. Yo adoro a mi novia. ¡Wow! Es que... Pastor, si supieras cómo está mi novia. Ay, la adoro. Ni la adoras. Tú lo que tienes es otra cosa. Sí, sí. Entonces, sí. Y hay quien adora hasta las imágenes. ¿Sí? Mira aquí en mi cartera traigo su retrato. Entonces, lo que está adorando son las cosas. Pero adoración sólo a quién? A Dios. Sólo a Dios. Entonces, ella, en su espíritu, en su alma, ella sabía que estaba adorando a Dios. Y por eso derramó aquel perfume y dice que luego secó sus pies, fíjate. ¿Con qué? Con sus cabellos. Con los cabellos, debió tener una hermosa cabellera, largo sus cabellos, para limpiar el aceite que había derramado. ¡Wow! Interesante, ¿no? Eso se llama adoración. Porque no puedes llevar tu cabeza, el pelo de tu cabeza a los pies sin incarte. Inclinarse. Sin incarte. Sin incarte. Si estás postrado hasta abajo, hasta el piso. Es maravilloso, entonces. Bueno, pues, esa era María, ¿sí? Y luego dice, en el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¡Wow! Le dice, le dicen ellas, saben que Jesús no está muy lejos. Y le mandan un WhatsApp. No, le mandaron, le mandaron gente, ¿no? Un mensajero. Un mensajero. Uno, dos o tres, no sé cuántos fueron. Y le dijeron, este, fíjate que venimos de parte de Marta y de María. Y nos dicen que te avisemos que está enfermo Lázaro. Se está muriendo, ¿eh? La verdad es que está grave. Nos dijeron que está grave. Ya lo llevaron al hospital. Lo tienen en terapia intensiva. Y yo creo que estaba, sí estaba en terapia intensiva. ¿Por qué? Por lo que pasa después, dice, y dice, y dice, el Señor, Señor, he aquí, el que amas, el que tú amas, está enfermo. El que tú amas. ¡Wow! O sea, era una amistad tremenda, dice, una familia que amaba a Dios, que amaba a Jesucristo, pero que eran amados por Jesús. Aquí lo interesante es el amor de Jesús hacia ellos, ¿sí? Hacia esta familia, dice, al que tú amas, dice, no, no dice el que te ama, no, dice el que tú amas, el que tú tienes en tu corazón, ¿sí? Y yo creo que alguna razón tenía el Lázaro para que fuera un amigo de Jesús. Un amado. Un amado de Jesús, sí, igual que tú y que yo, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que Dios te ama a ti? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué tienes de especial para que Dios te ame tanto a ti? Dios ama a todo el mundo. Porque de tal manera amó a Dios. Al mundo. Al mundo. No, no, está bien. Pero también dice San Juan 15, 16, que Él es el que, 16, 15, que Él es el que nos escogió a nosotros. No a nosotros mismos. Sí, no nosotros a Él, sino Él a nosotros. Entonces, tú y yo somos escogidos, escogidos por Dios para amarnos. Y algo tenía pues este Lázaro, porque pues había mucha gente, pero no se quedaba en todas las casas, fíjate. O sea, no era que Jesús andaba de, oye, aquí se me hizo no. No, tenía sus amistades. Tenía sus conocidos. Sí. De hecho, a mí me impresiona lo que veíamos, este, ahora que veíamos la institución de la Santa Cena. Como Él mandó, dice en San Lucas, que Él mandó a Pedro y a Juan a la ciudad, al pueblo, para que, para que fueran con, con la persona que les iba a prestar el aposento alto ahí en Jerusalén. Es decir, una recámara en el segundo, en el tercer piso, o en el cuarto a lo mejor. Y les dice, van a llegar y a la entrada de la ciudad va a ir un cuarto con un cántaro. Con un cántaro, seguirle y donde entre, ahí es donde vamos a celebrar la Santa Cena. Y le dice, y el dueño de la casa les va a preguntar, ¿qué se les ofrece? Y ustedes le van a decir, el Señor nos manda, dinos en qué cuarto es donde vas, para preparar ahí el cuarto, poner la mesa y arreglar todo, porque aquí traemos. Me imagino yo que así era la cosa, ¿no? Y ahora, esa persona, se supone, nadie tiene una casita así de dos o tres o cuatro pisos en Jerusalén, ¿sí? Nadie tiene una casita así y ser pobre. O sea que, era una persona, acomodada decimos nosotros, una persona con recursos económicos. Y que era amigo de Jesús. Vea, Jesús tiene gente que Él escoge. Conocía a Jesús. Sí, sí, que conocían a Jesús. Pero yo quiero hacerle entender que Dios tiene gente en todos lados que Él ha escogido. Y si usted está escuchando este mensaje hoy, ¿sabe por qué es? Porque usted es una persona escogida por Dios para este año 2018, ser una persona bendecida a través de su palabra. Dios le bendice. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Llámenos. Desde el principio cuando te necesité. Y desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraste. Cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Pero no entendí, supe que buscabas. Más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí. Y cuando lejos me encontraste. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muy buenos días, buenos días. Rigo, ¿cómo estás? Buenos días. Pues animado y entusiasmado. Entusiasmado, ¿sí? Y tú, mi estimado Ram. Yo soy contento. ¿Con este año? De que Dios ha bendecido a mi vida y a mi familia. Es un buen testimonio el saber que Dios bendice nuestras familias. Mira, empezando porque Él nos escogió. Empezando porque Dios puso sus ojos en nosotros, nos miró y nos llamó con llamamiento santo, dice San Pablo, ¿sí? Un llamamiento santo, es de parte de Dios, apartados para Dios, separados del mundo para Dios. No es que somos ermitaños. No es que somos ermitaños, ni es que seamos los grandes perfectos, para nada. Pero una cosa sí es cierto, y lo dije antes de ir al corte, si usted esta mañana está escuchando este mensaje, es porque Dios le ha escogido. Porque Dios le ha tomado en cuenta, y porque usted es una persona que Dios ama. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ama a Dios? Porque aquí está la clave. ¿Usted ama a Dios? Usted le reconoce como Señor y Salvador, porque si es así, entonces usted es parte de la familia de Dios, y usted está en el reino de los cielos, y usted es un hijo de Dios. De lo contrario, solamente sería una criatura amada por Dios, porque Dios espera la respuesta de nosotros. Dice, estamos leyendo el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, estamos en el versículo 4, ¿verdad? Estamos en el versículo 4, ¿qué dice? Dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¡Wow! Wow, mire, a nosotros ya se nos hace común, porque lo hemos leído muchas veces, pero ahora póngase a pensar. Los que van y le avisan que está enfermo, su amigo Lázaro, escuchan esta respuesta, esta enfermedad no es para muerte. Dijo, esto no se va a morir, pero le han de haber dicho, pero Jesús, fíjate que el doctor dijo que ya se está muriendo. Ya, ya, ya está acabando. Y tú nos dices que no es para muerte, pues nosotros no tenemos mucha fe, la verdad es que estos no tenían fe, eran los que habían mandado. No era ni Marta ni María, no, era otra gente, ¿sí? Entonces, oyendo Jesús, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. ¡Wow! A veces no entendemos, queridos amigos. Muchos de los problemas que nosotros vamos a enfrentar en este 2018, no son para muerte. ¡Ay! Y me va a decir, sí, eso lo dice usted porque no está pasando por esta, pero yo quisiera que estuviera en mi lugar a ver qué decía. Sí, yo estoy seguro que... Pues aún así, no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para ver su gloria y su poder, lo deseamos el día de ayer. Si usted quiere ver realmente la gloria y el poder de Dios en su vida, pues acérquese a Dios, no se canse, no pierda ese ánimo con el que estamos empezando el año. Empezamos el año tumbando caña, ¿no? Es decir, tumbando caña. El día de ayer tuvimos nuestro primer programa del 2018. Y la verdad es que fue un buen programa. Si usted no lo escuchó, pídanoslo y se lo mandamos por WhatsApp o búsquelo en YouTube. Así que, decíamos, ahí se me fue la palabra, lo que el Señor nos está dando para el 2018, cómo enfrentar un año que aparentemente es difícil. Decíamos, recomendaciones para el 2018. Usted lo puede tener ahí y meditarlo una y otra vez y verá que la palabra de Dios es verdad. Y dice este versículo, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por ella. ¿Por ella qué? Por la enfermedad. Por la muerte. Por la muerte. Fíjate, yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por la muerte? No es para muerte, era por la enfermedad. Pero al mismo tiempo él menciona la muerte. Digo, pues ya les está diciendo ahí, agua pasa por mi casa. Sí. Dice, sí, 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 se va a morir, pero, 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 pero esto va a servir. Sí. Un propósito. Hijo, no, hay un propósito en todas las cosas. Y nada se sale fuera del control de Dios. Y usted dice, ay, sí, doctor, pero ¿cómo es posible? Usted dice que nada se le sale a Dios de su control, pero pues yo estoy pasando las de Caín aquí. Estoy sufriendo. Me está yendo mal. Sí. Ahora, no es que, no es que Dios, este, le mande las cosas malas. Todo lo que sucede, Dios tiene el control. Pero, no, no todo, no, no es que Él nos mande lo malo. No. No. Él lo permite. Y lo permite por nuestras decisiones, lo vuelvo a repetir. Sí. A malas decisiones, malas consecuencias. Exacto. No hay de otra. No hay de otra. O sea que, cuando usted vea que la cosa está mal, revise, examínese, porque algo, algo anda ahí. Hemos dicho aquí que el que anda en los caminos del Señor, el que camina derecho, no va a tener, no va a tener nada que lo detenga. O sea, problemas va a tener, pero no lo van a detener. Lo digo otra vez, problemas sí va a tener, pero los problemas no lo van a detener a usted. Eso es lo importante. Usted sigue su marcha. Porque todavía no ha nacido la persona que pueda enfrentar y detener a un cristiano que anda derecho. Así se lo digo de fácil. No hay nadie que le pueda poner el pie o la mano encima a usted, si usted anda derecho. Y si dice, no, es que a mí sí me... Ah, analícese entonces. Porque algo no anda bien ahí. Alguna cosa no está funcionando bien. Dice el versículo 5. En el versículo 5, mi estimado. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ah, mire, la confirmación. Y amaba Jesús a esta familia. Esos tres hermanos. A estos tres hermanos. Los amaba. Los amaba con amor. De su corazón. Nos quería mucho, por decirle. Vamos, decimos más en sí. Quería mucho a esta familia. Entonces, es así que le dije yo que no llegaba a todas las casas. No. Llegaba a la casa de... Le sobraban invitaciones. Sí, 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 sí. Pero yo estoy seguro que sí. No, pues imagínate, donde llegaba hacía milagros. Sí. Y porque era su... Yo le he dicho que los milagros son la tarjeta de presentación de Dios. No son la salvación, pero es la presentación de Jesús. Y él llegaba, y llegaba a esta casa. Y no llegaba solo, ¿eh? Iban los doce pelajustanes que andaban con él. O sea, sí, sí, sí. Que eran buenos para comer. O sea, le entraban duro. Sí, sí. No, no, no. Llegaban y arrasaban con altermitas. A los requisitos. Sí, sí, sí. Entonces, pero dice Jesús amaba a esta familia. Versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde... Dice, aquí está la frase esa tremenda, ¿no? Dice, oyó que estaba enfermo. Y yo imagino que esta fue la segunda vez que le llegó otro mensajero, ¿no? O sea, otro WhatsApp. Se dice, ¡ah, por ale, porque la cosa se está poniendo ya difícil! Sí. Ya está, ya, ya, me imagino yo. Y para esto... O sea, no... Alguien dice que estaba en Jerusalén. Yo no lo creo así. Y le voy a decir ahorita por qué. Jerusalén está a tres o cuatro kilómetros de Betania. Porque en Betania era donde vivía Lázaro. Lázaro. Marta y María. Marta y María, sí. Y ese valle, esa bajada o subida, depende de cómo lo agarren, sí, sí, sí. Este, de Jerusalén a Betania, y de Betania a Jerusalén, este, son entre tres o cuatro kilómetros de acuerdo a la distancia que dice, que menciona el Evangelio. O sea, no estaba lejos. Cuatro kilómetros a los hechos en una hora, caminando tranquilamente, ¿sí? Ahora, mira, dice que la Biblia dice que le fueron y le dijeron a Jesús. Dos días más, dijo él. No, pero es que está bien grave. Dos días más. Pero, cuando él viene, después de esos dos días, ¿qué sucedía ya en Betania? Tú ya estaba muerto. ¿Y cuántos días tenía? Ya tenía cuatro días. Entonces, cuando él dice, dos días más, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. O sea, no estaba tan cerca estos, se han de haber ido ya, cuando ya se estaba muriendo, y fueron, por última vez, ve y dile que se apure, que se venga, ¿no? Sí, yo creo que iban en el camino cuando falleció. Exacto. Lázaro. Y yo creo que donde estaba, era en la Decapolis. No, no, no tengo así, teológicamente, la evidencia, pero, por las distancias, estaba en la Decapolis. ¿Por qué? Porque, para esos días, precisamente, ya andaban siguiéndolo para matarlo. Es más, acá, después, dice, cuando le dice, vamos a ir a Jerusalén otra vez. ¿Cómo que vamos a Jerusalén? No es que te querían matar, porque Jerusalén es la Judea. Judea, sí. Sí, entonces, dice, vamos a volver a la Judea. Y dijo, pero si la semana pasada casi nos matan a pedradas de allí, ¿y otra vez quieres que regresemos? Pues dicen los discípulos, vea, entonces, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¡Guau! Imagínese, parece que Jesús no hace caso. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Y ya estamos, en las últimas, en lo más grave del problema, y decimos, ya, ya casi. Ven, Señor, ven, Señor. Pues, sí, o ya se acabó. Y luego dicen, no. Y luego van, y dicen, y el pastor nos dice, es para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios, pero porque no es su mamá la que se está muriendo. Sí. Y es que ellas pensaban que Jesús tenía que venir. Oye, si es nuestro amigo, si nosotros le damos de comer, ah, como cuando viene a comer, sí viene, ¿verdad? Mira, ¿qué es lo que estaba viendo en su corazón? Resentimiento. No, para ese momento estaban como agua para chocolate, así como usted y como yo. Cuando no nos salen bien las cosas, o cuando creemos que Dios no nos está oyendo, o que Dios no nos hace caso. Se está demorando. No resentimos. Pero, le voy a decir, Dios tiene el control de todas las cosas, una vez más. Voy a una pausa y regreso. No le cambie tiempo de despertar, volvemos. Estás triste, tienes problemas, tu situación es difícil, ha perdido sentido tu vida. Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, 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 queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días a usted que nos sintoniza. Saludos a Margarita Pérez y a Agustín Villa. Bendiciones también para David Sánchez. Y para Guadalupe Calderón, muchas gracias por escucharnos. También un saludo para toda la gente de Copándaro y de Tarímbaro. Muchas gracias por escucharnos allá. También en Pazcuero, en Quiroga, en El Tigre. Muchas gracias por escucharnos a todos ustedes. ¿Tiene saludos, mi estimado? Sí, tenemos saludos para Cecilia Martínez, para Jaime Luna, que nos escuchan en Lomas del Valle, para Maribel Garduño, Jerónimo García, de San José Coapa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿A quién saludamos, mi estimado? Claro que sí. A Rosario Ramírez, a Modesta González y por ahí también a Cristina, Cristina Flores. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a todos, a todos los que están cumpliendo años y que no se han podido comunicar con nosotros. Felicidades, bendiciones. Dios es bueno, recuerda eso. Y al que cree, todo le es posible. Cuando usted sabe esto, las bendiciones llegan a nuestras vidas. Saludos también a Rosa Carlos, Carmelita López, Miguel Ángel Herrera, mi amigo el doctor Miguel Ángel, también Raúl Martínez, para mi amigo Víctor Hugo Galván, muchas gracias. También él es doctor, Susana Villicaña Espino, quién más, quién más tenemos por aquí esta mañana, Margarita Chávez. Gracias, gracias a Dios por sus vidas, Obdulia Garnica. Y a toda la gente que está en contacto con nosotros esta mañana, Dios les bendiga. Y estamos estudiando el capítulo 11 de San Juan, viendo la historia de la muerte de Lázaro y la relación que Dios tenía con esta hermosa familia, que era Marta y María. Y dice la Biblia que en el versículo, ¿dónde nos quedamos? En el 7. 7, ¿qué dice? Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea. No estaban en Judea. Por eso le digo yo, que no era que estuvieran en Jerusalén. No, estaban lejos. Vamos a Judea. Cuando pasaron los dos días. O sea, Dios siempre es así. Puntual. ¿Por qué? Porque Él tiene el tiempo en sus manos. En este caso, Jesús sí estaba sometido al tiempo por haberse hecho hombre. Pero Dios, a Dios no le limita el tiempo, querido amigo o amiga que me está escuchando. Para Dios hoy no es 2018, ni es 5771. No, 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 no. No existe el tiempo. No existe el tiempo. No, tampoco es el norte o el sur, porque no hay, no hay qué, espacio para Dios. Él es, sí, simplemente Él es. Eso es Dios. Eso es lo maravilloso. Dios es eterno. Y hemos visto los atributos, sí, los atributos incompartibles de Dios, que son... La omnipresencia, la omnisencia... Y la omnipotencia. Y la omnipotencia. Ok. Omnipresencia. Es decir, está en todo lugar. Y sólo es un atributo de Dios. Nadie más puede tener ese atributo. Porque si no, también sería Dios. Y no hay más que un... Dios. Así de sencillo. Mire, no somos teólogos ni andemos buscándole tres pies al gato. Viene cual. Excepto el de mi abuela que le pasó... Ese sí, no tenía tres. Pero bueno, ok. El caso es este. Que Dios es... Es... Y dice este versículo 7. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron entonces los discípulos, Ramí, ¿qué quiere decir, maestro? Ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Dice, ¿quieres que vayamos allá otra vez? O sea, está bien. Donde tú digas, pero... Pero si hace unos cuantos días nos querían apedrear. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Ahora van a tener la banda de música allá a la entrada de Jerusalén y para esperarnos. O en Betania. No. Dice, bueno, pero ya se cumplieron los dos días que les dije yo. Los dos días. Porque algunos le decían, yo creo, este... Maestro, ya vámonos. Porque parece que sí urge tu presencia allá en... En Betania. Sí, ya vámonos. Y él dijo, no, todavía no son las 5 de la tarde. Vio su reloj y dijo, todavía no son las 5 de la tarde. Sí. Porque fue a las 5 de la tarde cuando yo les dije que dos días. Y todavía no se cumplen. Entonces, cuando se cumplieron los dos días, se fueron. Se fueron a Jerusalén. Ay, y la llegada a Jerusalén. Esto es lo más interesante. Lástima que se nos está acabando el tiempo. Pero aquí está una enseñanza tremenda. ¿Qué dice el siguiente versículo, mi estimado Ram? Dice, respondiendo Jesús... Dicho esto, les dijo después. Estoy en el versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy para despertarle. ¡Wow! Y yo creo que los demás dijeron... Los discípulos dijeron... Oye, ¿qué le pasa al Maestro? Jesús, ¿estás bien? Este... Se preocuparon. No, no, no. Y se duerme. Pues si nos dijeron que estaba... Que estaba enfermo. Pero aquí se refiere a la palabra dormir de que ya había muerto. Exactamente. Entonces, fíjate, porque él dice... Dijeron entonces sus discípulos... Señor, si duerme, pues sanará. Sí. O sea, los discípulos sí se fueron con la finta, ¿eh? De que Lázaro estaba dormido. Y entonces les dijo... Pero Jesús decía esto acerca de la muerte... De Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. O sea, Jesús les dice claramente ya... Lázaro ya se murió. Pero es necesario que yo vaya. Le había dicho, ¿para qué? Para que el Hijo del Hombre... Se ha glorificado. Se ha glorificado. Es necesario que yo vaya, dice... Porque mi presencia ahí es importante. Ya no tanto para Lázaro. Que obvio, que es un milagro. Es un milagro. Pero aquí el encuentro con las hermanas que estaban con ese, dije, resentimiento, dije hace rato. Ya estaban enojadas. No, no, no. Imagínate. No les hizo caso su amigo... En el momento que ellas... Lo necesitaban. Y es lo que nos pasa a nosotros con Dios. En el momento en que nosotros necesitamos de Dios y no vemos la mano de Dios en nuestras vidas o no vemos el milagro como nosotros lo queremos ver, nos enojamos, nos resentimos y al resentimiento le sigue la amargura. Acuérdese de eso. Si usted se resiente, lo que sigue es la amargura. Y después de la amargura lo hemos dicho aquí. ¿Qué sigue? La depresión. La depresión. ¿Sí? Usted se deprime. Y usted se desanima. Y este es el problema grave que vamos a enfrentar este año. Porque de que van a venir problemas, van a venir problemas. Pero usted y yo no debemos resentirnos con Dios, sino esperar en Él. Dijimos el de ayer, no te impacientes. Ten paciencia. No envidies. Confía en Dios. Haz el bien. Deléitate en el Señor, que Él te concederá. Las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta palabra. Bendice a cada uno de los radioescuchas. Señor, aquellos que pasan por una necesidad. Hazle saber que Tú estás cerca de ellos. Y que Tu poder es grande como para sacarlos de esa situación. Igual que sacaste a esta familia adelante. Y que has sacado a la nuestra también. Bendícelos a ellos y a nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos, mi estimado Ram. Sí, que tengan un excelente día. Dios les bendiga en este día. Nos despedimos, Diego. Sean bendecidos. Nos escucharemos mañana. Gracias a Dios por sus vidas. Oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y la verdad es que Dios ha sido bueno, maravillosamente bueno. Tenemos que estar agradecidos porque estamos ya en el 2018. Y ojalá usted pueda también apoyarnos económicamente. No es obligatorio. Pero si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos, hágalo. Porque será una oportunidad de bendición para usted. Y seguramente lo que usted siembre dará buen fruto. Porque el que siembra, cosecha. Tenemos unos números de cuenta, mi estimado Ram. Si es en Banamex, la cuenta es 542-40-115. Y en HSBC, 404-524-1882. Una vez más, le damos estos números para que usted, si usted lo necesita, nos pueda apoyar. Si es en Banamex, 542-40-115. O HSBC, 404-524-1882. Dios le bendiga. Sea feliz. Sonría. La vida es bella. En Cristo Jesús. Hasta mañana.